Mi nombre es Ángela, los cargos que ocupé aquí en la universidad fue de secretaria en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, inicié. Ya de ahí me trasladaron para capacidad universitaria, trabajé mucho tiempo y estuve en el centro de televisión, en el laboratorio de bacteriología. Y de ahí ya me presenté para educación física, donde me jubilé y ya en este momento estoy jubilada. Inicié con el síndrome de Jogren, que es un síndrome seco. Las glándulas salivales son secas y afectan lo que son los ojos, toda la parte mucosa. Y de ahí me afectó, porque es una enfermedad autoinmune, y me afectó el hígado. Y de ahí, como me afectó el hígado y me dio una cirrosis, me tuvieron que hacer el trasplante. Ya llevo dos años larguito, que el trasplante me he sentido mejor, mejor calidad de vida. Y también sufro mucho de la columna, pero vengo aquí a hacer actividad y me mejoro un poco como el dolor de la columna, porque tengo escoliosis de columna. El programa de salud me ha ayudado mucho a superar todas estas crisis de enfermedades que he tenido, porque nunca me han negado para mí nada, nada. Con el trasplante fue excelente, me autorizaron todo y me hicieron lo que tenían que hacer. Con los medicamentos son súper especiales, me llegan a mi casa y nunca me ha faltado nada. Me han corrido mucho. Vivo muy agradecida con el programa de salud. No tengo sino agradecimiento para ellos.